saludos fanáticos y fanáticas de boxeo 24-7 y del boxeo en general espero que estén todos teniendo un bonito fin de semana fin de semana largo mi gente vamos a pasarla bien prender la piscina tengan fuegos artificiales, todo tipo de cosas y hagan una buena barbecue bueno gente, ya dejando esa parte, queremos agradecerle a nuestros auspiciadores que están semana tras semana con nosotros aquí, gracias a ellos podemos seguir trayéndole a ustedes invitados de calidad como también muchos prospectos queremos empezar con Tannis Diamond Boutique los mejores en prendas y accesorios si usted quiere algún tipo de prenda pulsera, collares pantallas sortijas, lo que sea Tannis Diamond Boutique es la solución para ustedes es una jugería 100% digital usted entra a la paginita le dice a la dama dama, me interesa esta pieza ¿cuánto? y bueno, mientras gente, todo es por 5 horas pero a veces hay unos sets que son un poquito más costosos pero son de muy buena calidad y se hacen envíos a todo Puerto Rico Estados Unidos y la isla de Guam si usted quiere un buen regalo para algún ser querido padre, madre, hermano, hermana esposo, esposa, novio, novia Tannis Diamond Boutique entra ahí por ustedes también queremos hacer los mejores en hacer arreglos y accesorios y organizar eventos para todo tipo de ocasión los mejores en todo for the details and more comuníngase con la dama con mucho gusto ya los va a atender y va a ser un arreglo de ensueño boda, quinceañera lo que usted quiera bueno gente como ya se informó en la página tenemos hoy un campeón regional queremos agradecerle y darle una muy buena bienvenida a nada más y nada menos que es un buen amigo campeón actual AMB Fede Caribe Hugo el Monarca Noriega Saludos Hugo ¿Cómo estamos? Saludos, saludos el gusto el gusto el gusto es mío el gusto es mío estar nuevamente aquí con usted Claro que sí la segunda vez que estamos aquí te agradecemos ya que pues aún ya teniendo espera enséñese ese título ahí ¡Ah María! ¡Qué lindo se ve! ¡Ve María! ¡Mano! Mi gente ya ven el hombre es campeón regional está clasificado y aún está aquí con nosotros te agradecemos por mantener tu humildad aún de verdad Hugo es algo que da mucho que decir de ti de verdad que te agradecemos mucho tú aún siendo el tanto clasificado que quieras estar aquí nosotros de verdad que es algo que apreciamos mucho aquí el equipo de trabajo de Boxe 24-7 gracias gracias a ustedes creo que que antes de 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 este de este gran paso creo que ustedes me invitaron a su programa para para que la gente me fueran siguiendo poco a poco entonces el agradecido con ustedes soy yo sí sí de verdad que sí este estuviste aquí hace un par de meses con nosotros y mira aquí está este ya tienes aquí señor de Washington mi hermano mira vaya Washington bueno Hugo vamos a retomar la entrevista desde la última vez que estuviste con nosotros que pues como dijiste tu cajera se ha llevado algo acelerada para que pueda llegar a los grandes escenarios este rápido y es algo que 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 se admira de verdad que sí porque tienes una vela hoy el mes que viene tienes otra y ese entonces vamos a hablar sobre la verdad que tuviste que ante Javinson Herrera que fue en octubre 21 y ganaste por knockout técnico en el segundo asalto dijiste que era un oponente pues que te superaba a ti en cuanto a experiencia y pero le acabaste por knockout técnico en el segundo asalto ¿cómo cómo cómo me sintió eso? no para nada es un secreto yo te había dicho que 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 tenía más experiencia que yo en lo que era el bolseo profesional yo acabo de llegar a los Estados Unidos tenía en ese momento alrededor de cinco peleas creo que eran y entonces él tenía un avance profesional mucho más que el mío para nadie es un secreto que nosotros los bolseadores cubanos en el bolseo Mateo tenemos tenemos una gran experiencia porque peleamos peleamos bastante tú me entiendes pero no es lo mismo que aquí en el profesional y entonces nada todo se debió a la gran preparación con con el entrenador Moro Fernández y salió el resultado esa noche ok entonces después rápido y en marzo tuviste una pelante Rakim Johnson en Tampa esa pelea te acabaste por knockout en el primer acentro de esa peleita esa pelea esa pelea creo creo que ya en ese en ese mismo momento yo estaba me sentía en muy buena forma deportiva estaba acabado de salir de otra pelea casi casi viste y entonces nada como todo uno siempre está listo para todas las peleas que vengan y entonces me avisaron de que de que había esa pelea la acepté y fui hacia Tampa y nada salí sin confiarme con como todas las peleas porque todos los buchadores merecen un respeto y salí sin confiarme hacer mi trabajo y ahí salió el resultado también ok entonces esta pelea es la que más atención me lleva a mí no sé si es que fuiste el estelar me disculpo si no lo fuiste cuando te enfrentas a a a a a a a a a por el campeonato AMB que es el que actualmente está en tu posición también estuvo el español en la en la que es compa que lo maneja el mismo ¿no? eh esa pelea de Noria contra eh Jan Rivera pues tienes un margen bastante amplio en las tarjetas pero eh lo que me llama la atención es que yo vi la pelea y esa pelea Jan Rivera siempre o sea no no dejó la pelea siempre estuvo tirando golpes eh conectando así mirando y todo eso ¿cómo tú pudiste doblegar e imponer tu estilo de alcance para llevar trayectoria? eh bueno siempre siempre aquí en el bolso profesional sabes que eh uno y otro atleta siempre salen a buscar a buscar terminar antes del límite antes del límite la pelea en este caso Jan Rivera era un boxeador que 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 no era un mal boxeador era un buen boxeador un boxeador eh que se sabía mover un boxeador técnico eh creo que 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 él salió a buscar también su su combate como tú mismo decías eh atacó en varias ocasiones bastante eh me supe imponer por mmm te puedo decir que 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 él fue un buen combate fue un buen combate él 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 salió a buscarla eh me impuse creo que la calidad final se se impuso viste fue una pelea muy buena y creo que se impuso el talento final ok entonces Hugo eh ya que hablamos de eso eh mide 6 y 2 y estás perdiendo en el peso Super Werther en el tiempo aún estás en Super Werther ya eres campeón te has clasificado pero queremos eh saber sabes si te han hecho a ti algún tipo de oferta para subir de división ya que pues mide 6 y 2 y estás perdiendo lo que pesa has contemplado eso te han llegado ofertas para pelear este por encima de Super Werther no 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 yo relativamente de eso se encarga el equipo de trabajo el equipo de trabajo que yo estoy viste pero eh hemos conversado creo que 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 no sé no sé si 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 demoraré mucho en esta división viste pero pero creo que es la división donde yo puedo sacarle provecho tengo un alcance muy grande eh me siento muy grande muy fuerte al lado de los contrarios y y entonces eh todo bolsador debe debe buscarse su su huequito donde mejor se sienta ¿no me entiendes? y entonces si puedo sacarle provecho a esta división y si puedo hacer eh cosas grandes en esta división creo que me voy a mantener en ella ok si porque hay muchos boxeadores que pues sube división pero por el momento estás cómodo en el peso que está ahora mismo si 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 estoy cómodo estoy cómodo ok chévere chévere entonces eh ¿cómo te catalogas tú como boxeador? soy soy un boxeador de 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 media distancia soy un boxeador de media distancia eh soy un boxeador que me gusta imponerme eh sobre los contrarios me gusta me gusta imponerme eh creo que mmm para mí nunca nunca me siento me siento ganador en una pelea siempre estoy buscando y buscando y buscando y buscando y me gusta trabajar arriba del ring y entonces me me catalogó como un boxeador de media distancia ok entiendo oye y tú tú o sea tu división es una división que está competitiva porque está Crawford está Spence está Neown y si no me equivoco y o sea son los que del momento ahora mismo ¿te gustaría enfrentarte algún futuro a ellos o está más o menos aún tú piensas que es muy temprano para hacerlo eh todo todo boxeador que que tiene un objetivo siempre tiene frente a los grandes eh estoy empezando mi carrera empezando no tanto porque ya tengo un récord eh bastante bastante pero pero todo boxeador todo boxeador que tiene un sueño un boxeador que 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 lucha todos los días un boxeador que se sacrifica todos los días en entrenamiento lo hace por cumplir una meta y yo creo que la meta mía es esa llegar a a discutir eh grandes cosas con los mejores boxeadores de la división ok ok entonces ya tuviste tu última pelea en junio entonces como tu cajera está llevando así acelerada cada dos meses cada mes antes de hablarme de eso como tu has podido ajustarte a una cajera tan acelerada que después de después de una pelea ya está ya tiene otra pelea como has podido ajustarte a a ese tipo de manejo yo te había dicho el otro de las entrevistas anteriores te había dicho de que yo le agradezco mucho a la a la compañía MR Voxin Promotion la cual pertenezco Laura Jean William Ramirez y mi y mi entrenador Omeri Fernández que siempre está pendiente de 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 las peleas de nosotros de que si esto que si lo otro un gran entrenador y y te digo sinceramente me siento muy contento y esas cosas porque he visto muchos bolsadores cubanos muchos bolsadores cubanos de tremendísima calidad que los conozco allá de Cuba y tienen un un gran son grandes prospectos y se le han demorado mucho la carrera se hace muy difícil pelear se les hace muy difícil pelear y entonces esto que me está pasando me orgullosísimo con todo lo que lo que me está pasando y agradecido con todo el equipo de trabajo ok entonces ya que tuviste una pelea en junio como tú considerarías que hay algo por ahí se está considerando algo o no hay nada por el momento todavía no es nada seguro pero posiblemente en agosto estemos de vuelta de nuevo y si la pelea es en Florida en Orlando algún por ahí vamos a estar pendientes a ti vamos a el equipo 24-7 va a estar ahí pendiente y vamos a llegarle si es en Orlando vamos a llegarle ahí para apoyarte y seguir dándole espacio a los a los prospectos como usted que ya está rankeado como he dicho ya como 500 veces la entrevista queremos seguir apoyándole ustedes que siempre dicen que si nunca tienen uno para nosotros de verdad que estamos inmensamente agradecidos por todo lo que hacen ustedes y el sacrificio de conllevar entrenar también es otra cosa que también hay que admirar de ustedes porque muy poca gente ve el servicio que ustedes hacen en entrenamiento y todo eso en cuanto a dieta ¿qué has hecho tú en cuanto a dieta para medir lo que mide y mantenerte en el peso? creo que es el mismo el mismo entrenamiento nosotros tenemos tenemos una constancia en entrenamiento diariamente que creo que es lo que me permite establecerme en el peso como ya le decía el entrenador de nosotros siempre está pendiente de nosotros desde la mañana por la tarde todos los días nosotros entrenamos una doble sesión de entrenamiento que yo creo que es el que me mantiene cerca de mi peso ok entonces Hugo ya sabes que Bocción 28 es tu casa es la segunda que estás con nosotros agradecemos que estés con nosotros como ya dije anteriormente y esperemos que no sea la última vez como quieras comentarte alguna otra peleita que tengas por ahí comunícate que para ustedes siempre tenemos tiempo está bien está bien gracias gracias a ustedes por el apoyo gracias por la entrevista porque hacen un buen trabajo y mediante ustedes la gente nos reconocen un poquito más claro que sí algunas últimas palabras para los que estén aquí viendo la entrevista no que esperen lo mejor de Hugo Noriega que va a salir a darlo todo en todas las peleas que se le presenten y vamos por más vamos Hugo muchas gracias por la entrevista de nuevo a todo el equipo de trabajo aquí está Maggi Centervo Arce éxito campeón desde Washington bueno Hugo muchas gracias de nuevo está lindo el título ya sabes que hay bendiciones y éxito para tu casa hermano gracias hermano gracias gracias